Con el tabulador de formatear, puede formatear el gráfico que entraste. Tienes opciones como el grupo Shape Styles que le deja cambiar el estilo del gráfico. Por ejemplo, puede cambiar el color del gráfico por seleccionar el gráfico que quiere cambiar. Si quiere seleccionar sola una barra del gráfico, tiene que hacer clic dos veces en la barra específica. Después que ha seleccionado las barras que quiere modificar, haga clic para expandir las opciones bajo el grupo de Shape Styles. Verá todos los diferentes esquemas de colores que tiene disponible. Haga clic en cualquiera y verá cómo el color de la barra seleccionada cambia. Si quiere tratar esto con colores que no están aquí, usted siempre puede hacer su propio color de relleno, su propio esquema y también puede dar efectos a su forma usando tres otros botones de formación sobre el grupo Shape Style. Usando los botones de Shape Fill, Shape Outline y Shape Effects, bajo el grupo de Shape Style, puede modificar otros aspectos de su gráfico. Gracias. 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 Gracias.